¿Cómo te fue? Vos me dijo que no fuéramos nada más. ¿Qué sentiste, po? Cuéntame tu experiencia de tu primer PCR, porque yo ya me había hecho en el trabajo. Pero en esta te pusieron dos cotonitos, a mí me pusieron dos, y más encima en la boca. ¿Sí? ¿Pero bien? Sí, duele. O sea, hago el esfuerzo como que cuando te entra agua por la nariz. Sí, o cuando te dice aguanta la respiración y te llega hasta el fondo. ¿Pero todo bien? Sí. Nos vamos a seguir nuestro día, que así comienza, haciéndonos el PCR. Ah, mi carita. Todavía me duele la nariz. Sí, nos invitaron a una presentación y a tomar desayuno gratis y a mostrarnos algunos packs que tiene este hotel. Así que estamos esperando para desayunar y luego seguir con nuestro día. Y todavía tenemos la maleta del PCR, y hasta mis ojos se ven como... Sí, a mí me dolió. Con lagrimitos. Me dolió. Y acá el... Ah, ya dije, pero eran dos cotonitos en cada fosa nasal y en la boca. Sí, a mí me dolió. Esa es la vida que todos merecemos. Nos vinieron a hacer un recorrido por este sector, donde está lleno de yates. Nos trajeron el yate y ahora nos están mostrando todo este recorrido. ¿No estamos dentro de un yate? Ya, amor, muéstranos. Hacen un tour en nuestro yate que acabamos de comprar. Ya, tiene muchas habitaciones. Uy, qué bello, mira. Es esta. Una habitación ahí. Un mini closet. Aquí está la cocina. Tenemos el living, comedor, cocina. Mesa. A ver si tenemos niños. Otro closet. Bello. Y cada uno tiene su mirada. Ahí. Y ahí arriba estábamos recién sacándonos fotos. Para que conozcan. ¿En qué consiste? Un yate. Bello, ¿no? En este nos vemos, chicas. Después de tres margaritas, muchas papas. Y una champaña. Y una champaña. Yo no hago nada. Y mi cocinada. De ese yate hermoso que fuimos a conocer. El paseo. De acá nos dieron desayuno. Nos hicieron un tour como... Nos presentaron diferentes, claro. Era como un poco nos presentaban ideas de tour. De comprar membresías para futuros viajes. Ahora nos vamos a andar en... ¿Cómo son? ¿Mini lanchas? Por decirlo así. Sí. Así que ahora vamos a tomar el bus. Y hacer snorkel. Para ir en minilanchas y hacer luego snorkel. Que yo nunca he hecho. Así que... Espero que me guste. Sí. Estoy emocionada. Y después vamos a ver si es que alcanzamos. Queremos ir a comer a... Y las mujeres. Porque eso no conocemos. Rentar un carrito de golf y ir a... Y las mujeres. Pero depende. Si nos alcanza el día. Vamos. Y no, no. Pero... Pero ahora nos vamos. Estoy muy emocionada. Muy contenta por recorrer este día jueves. Acá en Cancún. Junto a mi amorcita hermosa. Que no es tan borracha como yo. Porque no toma tanto. Oye. Y a contarles que estuvimos a punto de comprar la membresía. Pero... No, no. No nos sirvió la tarjeta. Es que teníamos la plata para comprar una membresía súper buena que encontramos. Era media estafa piramidal, ¿no? Pero... Pero igual servía. Era... Era de viaje así como de por vida. Entonces al final... Nosotros nos gusta. Servía de inversión. Pero... Tenemos la plata pero la tenemos en tarjeta de ahorro. Entonces para el que es chileno sabe que necesitamos sacar esa plata solamente en el banco. Y no pudimos. Pero igual disfrutábamos. Nos regalaron champaña. Acá era todo... Todo era abierto. Todo lo que queríamos. Todo. Y ahora nos vamos a andar en... Jet. Jet, 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 jet. En Chile hubiéramos respetado este paso de cebra. Pero al parecer acá en Cancún... Como que la gente... No le importa que nosotros queramos pasar. Llegan, pasan. Y van rápido. Ya llegamos a este lugar en el que vamos a andar en esas. Cintia me va a llevar. Luego yo la voy a traer. Ahora estamos esperando que nos den... La lancha que nos va a corresponder a cada una. O sea, en realidad a las dos. Nos van a dar la lancha que nos corresponde a las dos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que yo deba confiar en la Cintia? ¿O no deba confiar en la Cintia? ¿Cómo va a ser su calidad de manejo? Obvio. Obvio que no se confiere. Si quieren. Oye, conductora. ¿Qué aprendiste? ¿Se sube? ¿Se sube? Se sube la palanca. ¿Ya? Y se pone para allá. ¿Y eso para? Velocidad. ¿Ya? ¿Y si quieres reversa? ¿Y si quieres reversa? Perfecto. Y no tiene ni aceleración porque cesa y no tiene freno porque toman el mar. Así que comenzamos. La vida en el mar es más sabrosa. ¿Cómo vamos? Ahora vamos a llegar a un lugar donde podemos hacer snorkel. Así que disfruten conmigo. Este momento. Y también está. Y no conmigo. Y no conmigo. Música Música ¿Qué tal tu Huber? Al�도 Lluchate Huber Música Un poco lente No No Debo decir que quedé muy relajada después de haber ido a manejar y andar por la playita. Y ahora nos vinimos, o sea, la idea de nosotros era tomar un ferry para ir a Isla Mujeres, ir allá a cenar, rentar un carrito de golf y después regresar en la noche. Pero llegamos acá y al parecer el último salió a qué hora? A las 3. Entonces ya no alcanzamos. Así que vamos a estar aquí. ¿Te gustó el paseo? Me gustó manejar. Así que vamos a estar aquí comiendo rico, mirando la playa porque también está bonita y relajándonos un poquito para ya finalizar el día e irnos al hotel despacio. Y con ustedes nuestra comidita. Tacos. Burrito. Burrito. Nuestros tostones. Y esta belleza que es Cintia y el mar. Muy rico el coloto negro que le llamamos allá, los frijoles. Sí, muy rico. Y el tomate también. Y mis tacos tienen quesito. Están súper ricos igual.